hola bienvenidas una vez más a mi canal en el vídeo de hoy será un maratón de limpieza extrema conmigo así que van a tener una motivación de limpieza para toda su casa ya sea afuera o adentro los baños los dormitorios cocina y todo he recibido muchos mensajes para otro vídeo de limpieza así así que me imagino que seguiré adelante y subiré un vídeo de maratón mientras intento grabar y editar otros que tengo para ustedes en las próximas semanas tendré algunos realmente muy buenos tengo muchas ideas de limpieza y organización para ustedes así que espero que se motiven mucho al ver este vídeo hola a todas bienvenidas una vez más a otro vídeo bienvenidos a este canal limpiando con janet y bueno para los que no me conocen mi nombre es janet y yo hago vídeos de motivación de limpieza organización un poquito de diys y un poco de decoración así que el día de hoy te traigo un vídeo de limpieza vamos a estar limpiando este baño principal a profundidad al igual que también voy a estar dedicándome otro día a limpiar mi cuarto pero primero que nada voy a empezar aquí a quitar esta cortina de plástico que es la parte de atrás de la cortina de pues aquí del baño la voy a empezar a lavar y ya que empieza esa lavadora de la cortina de plástico voy a empezar con lo demás que es quitando todos los champús y todos los acondicionadores y los jabones y todo lo que estaba en esta área de aquí el día de hoy voy a estar utilizando este spray que es de la marca ever springs es una espuma en extraes para la ducha esto lo estuve consiguiendo en target la compré más que nada porque tenía un olor a limón con menta y quería algo un poquito más diferente que o por lo general me gusta a mí limpiar mucho con el vinagre y el agua y un poquito de jabón y lo que es para la tina de abajo si estuve utilizando el vinagre con el agua y un poquito de jabón en spray lo estuve regando por toda la tina lo dejé actuar un poquito y empecé a refregar muy bien la tina con este cepillito también que este cepillo es del walmart y la verdad que me gusta pero últimamente mi espalda me ha dolido mucho así que no sé si ustedes tienen alguna sugerencia en cómo limpiar la la ducha y la tina diferente o tal vez algún aparato que ustedes usen por favor déjenme saber sus recomendaciones la verdad que se los agradecería pero bueno por ahorita estoy usando este cepillo que pues me va muy bien ahorita porque siento que refriea todo muy bien pero como les digo mi espalda no ha sido la mejor y siento que necesito algo un poquito diferente para que sea la limpieza un poquito más fácil en mi espalda en estos momentos y para la parte de la regadera estuve utilizando también este cepillo que ya lo he usado antes aquí en el baño este cepillo también lo estuve comprando en walmart si no me equivoco creo que me costó como dos o tres dólares y me gusta porque está no está muy muy duro pero tampoco no está muy blandito que la forma de lavar ya sea cualquier área que necesites un poquito más de fuerza pues entonces ese la verdad que es está muy bien así que estuve poniendo más bien utilizando un poquito de jabón don y estuve refregando todo todo muy bien y quedó todo muy bonito y muy muy brillante ahora ya solamente estoy colocando todo lo que va aquí en estas canastitas que son todos los champús y todos los jabones de cuerpo para ahora pasarme a limpiar estas repisas de aquí de este baño en realidad no me gusta poner mucho aquí en estas repisas porque siento que entre más pongo más se entusias así que en esta ocasión voy a primero que nada limpiar este palo que es no sé exactamente cómo es que le llaman ustedes pero es donde se ponen obviamente en las cortinas porque aunque no se vea si estaba demasiado por viento y otra cosa que también quiero compartirles es este palo de es básicamente para limpiar el piso lo estuve también comprando en la tienda del dólar y yo no sé ustedes pero a mí me ha encantado porque cuando limpio las paredes usualmente la limpio manualmente paso por paso con con la mano y en esta ocasión me ha encantado porque siento que limpia más rápido ya sea que le puedo poner un poquito lo puedo no humedecer completamente pero un poquito lo suficiente para que recoja todo lo sucio y ya solamente empiezo a limpiar las paredes y la verdad que me encanta porque también es algo que puedo reutilizar ya sea para los espejos con una con un trapito y los los deja pues muy bien entonces yo siento que es una excelente opción a la hora de limpiar especialmente tus paredes y ya que los guantes están en las manos ahora nos vamos a pasar a limpiar aquí el inodoro y para esto me gusta utilizar este gel de la marca cloro tiene un poquito de cloro así que me encanta porque siento que está desinfectando y limpiando a la misma vez voy a dejar reposar ya sea un minuto mientras empiezo a esprayar todo el inodoro alrededor con el vinagre jabón y un poquito de agua ya que esté todo muy limpio lo vamos a empezar a limpiar la parte de adentro y ya terminando con unas servilletas me gusta utilizar servilletas porque siento que es un poquito más higiénico así las servilletas que voy utilizando las voy tirando a la basura y no tengo que estar preocupándome de tener todas mis mis trapitos todos sucios contaminados con toda la bacteria del inodoro y bueno ya a la última voy poniendo esta tapadera que se vuelve a poner de regreso y se puede quitar también para limpiarse en esta ocasión solamente la volví a poner y aquí mismo la voy a limpiar y bueno ahora ya me voy a estar pasando al lavabo de aquí de esta parte voy a estar utilizando igual este spray este spray es un poquito diferente es un antibacterial es especialmente para todas las superficies voy a estar poniéndolo en la parte de arriba y en la parte de adentro voy a estar utilizando el spray de la marca al igual voy a estar utilizando el mismo cepillito que estuve utilizando para la regadera del baño y me gusta este cepillito porque de una de un lado tiene un cepillo un poquito más grueso y del otro lado es un poquito más delgadito así que los pelitos del cepillo entran entre el medio de las llaves y por eso es que me gusta utilizarlo antes de secar todo el lavabo muy bien voy a empezar a limpiar esta parte de aquí de la de las luces o más bien de las lamparitas aquí del baño voy a en esta ocasión no las voy a estar quitando completamente porque se pueden quitar completamente pero solamente les voy a dar una pasadita muy bien voy a empezar a limpiar el espejo del baño y para el espejo del baño me gusta utilizar también el mismo spray que uso tengo dos sprays que uso usualmente y uno es el vinagre la agua o el agua y un poquito de jabón down y el otro me gusta también para la parte de los cristales o los vidrios me gusta utilizar lo que es el alcohol con agua pero bueno tengo que ser sincera y hay algunas veces que también utilizo un spray de aerosol que es de la marca sprayway que normalmente lo utilizo para las ventanas y para los espejos me gusta utilizar el alcohol así que eso fue lo que estuve utilizando el día de hoy y bueno aquí en esta área de aquí se mira un poquito oscuro y es porque me gusta normalmente prender una veladora con el tiempo a la hora de apagar la veladora solamente le soplamos así que hace este efecto de que se mira quemada la pared así que estuve utilizando un magic eraser para poder que se quita para poder quitar todo lo que era eso oscuro de la pared y la verdad que se lo quitó completamente algo que estuvieron ahorita mirándome hacer es estuve poniendo o más bien sprayando un desengrasante en la parte de abajo de la tina en la parte de la tina tenía cuando se puso esa tina porque si ustedes son nuevos por aquí les comento nosotros teníamos en esta área un baño que solamente entrábamos era un baño sin tina entonces el año pasado estuvimos poniendo una tina en especialmente para poder bañar a los bebés y que sea un poquito más práctico para ellos así que cuando la persona que nos estuvo poniendo la tina nos puso una parte de abajo como un plástico entonces se miraba fatal no se miraba bien aparte de que no se miraba bien un día que estaba bañando a los bebés me dio un olor medio raro y creo que estaba entrando la agua por esos pedacitos que estaban ahí adentro como que no lo habían pegado bien entonces empezó a oler muy feo lo empecé a quitar y con el mismo pegamento que la persona con lo que lo pegó se quedó ahí así que bueno antes de seguir con la historia les comento voy a estar utilizando este vaporizador eléctrico y más que nada estoy queriendo limpiar las lechadas del piso que están demasiado demasiado sucias y me encanta usar este aparato porque siento que lo deja todo muy limpio aparte de que la el vapor que tira es demasiado caliente y también siento que funciona como un a mata ya sea los microbios o cualquier cosa sucia que esté en cualquier superficie así que ahora vamos a estar cambiándole esta cabecita del trapeador a una mejor para poder limpiar o más bien trapear el piso voy a estar limpiando el piso primero que nada todo lo mojado que quedó del vapor lo voy a estar limpiando muy bien voy a estar cambiando la agua otra vez para poderle poner un poquito de jabón a la agua y empezar a trapearlo al final pero bueno como les comentaba una de ustedes me dijo que poniéndole desengrasante iba a funcionar pero la verdad que no me funcionó estuve también limpiándolo todo todo muy bien con este vaporizador eléctrico entonces tendré que hacer algo diferente en esta ocasión si ustedes saben de algo que pueda utilizar para que pueda quitarle este pegamento por favor déjenmelo saber que yo sé que se mira horrendo y ya con el baño limpio ya es un poquito más tarde así que ya es hora de la comida el día de hoy voy a estar haciendo un pollo con más bien un pollo de coco con un poquito de limón así que creo que se se oye un poquito raro pero ya haciéndolo a lo mejor y ya se mira un poquito mejor y bueno para este esta receta voy a estar utilizando dos latas de leche de coco voy a estar utilizando un poquito de agave aquí le estoy poniendo cuatro cucharadas de maicena y lo que la maicena va a hacer es al final que ya esté toda esta salsa lista la va a hacer un poquito más gruesa la consistencia voy a estar utilizando esta salsa voy a estar utilizando también un poquito un chorrito de agave al igual que también voy a estar utilizando sal y pimienta al gusto voy a estar poniéndole también un poco un limón entero a la mezcla y voy a mezclar todo todo muy bien porque ya que le echas la maicena adentro se miraron un poquito de burbujitas así que quieres y que todas las burbujitas se desaparezcan también voy a estar echándole un chorrito de aceite de soya y ya va a ser todo así que ya que todo eso esté listo lo vamos a poner a un lado en este plato voy a estar haciendo más bien empanizando el pollo las piernas las pechugas de pollo perdón voy a estar poniéndole un poquito de sal y pimienta también para que agarren un poquito de sabor al igual que también un poquito de de polvo en ajo y ya con tus pechugas bien cubiertas en lo que es la harina la vamos a poner a fuego mediano en una cazuela vamos a agregarle dos cucharadas de mantequilla con un poquito de aceite ya que tu mantequilla esté derretida agregarle un poquito de aceite y la vamos a empezar a dorar aquí en la cazuela y mientras el pollo se empieza a dorar voy a poner un poquito de arroz en esta vaporera de arroz para que se empieza a hacer todo el arroz voy a empezar a cortar esta cebolla muy delgadita para ponerla en la cazuela ya que esté tu pollo lo vas a quitar de la cazuela y vas a quitar todo lo que sobró del aceite solamente dejando un poquito voy a cortar un poquito de jalapeño y vamos a poner toda esta cebolla y un poquito de ajo en la cazuela y ya que veas que la cebolla y el ajo estén un poco doraditos entonces es cuando le vas a agregar la mezcla que hiciste de la salsa y vas a dejarlo en cinco minutos a medio término para que se pueda esta salsa hacer un poco más gruesa ya que esté gruesa ya puedes agregar sus pechugas adentro y ya está lista tengo el ajo en la cazuela o no y ya está listo ¡Gracias! 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 Así que en esta familia el color blanco no es el favorito y no es el adecuado para esta familia porque siento que siempre están sucios así que voy a limpiar todo esto muy bien, me voy a estar quedando con el beige y está un poquito más cómodo más que nada así que me gusta tener este sofá aquí porque es donde nos gusta tomar el café en las mañanas o ya sea si uno de nuestros hijos se quiere quedar en nuestro cuarto con nosotros, entonces aquí está este sofá. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dado caso que la limpiara si se iba a volver a ensuciar y bueno aquí solamente estoy regando mi planta que realmente estaba muy triste no la había regado ya me había pasado una semana de regarla y se miraba muy triste y regando la otra para después ponerme a trapear. La colcha de la cama fue también una de las cosas que estuve lavando pero está un poco muy gruesa así que no estuvo quedando el día de hoy y bueno estuve tratándola de secar pero estaba estaba lloviendo en este punto ya afuera y no iba a estar normalmente me gusta colgarla en el sol pero no había sol y no había había lluvia así que la estuve dejando en la secadora la sacaba un ratito y mientras hacía toda hecha bola la volvía a deshacer y la volvía a meter del otro lado para que se secara toda y no hubiera partes que estuvieran mojadas así que por ahora solamente ya es noche voy a estar haciendo la cama solamente para dormirnos no la voy a estar tendiendo para ya dormirnos en un ratito. Estamos en el siguiente día y ahora lo que voy a estar haciendo es ya con el cuarto limpio completamente ya ahora es mucho más fácil solamente ponerme a hacer la cama tenderla y pasarme al lado del escritorio para poder organizar todo que es ahora lo único que estaba en mi lista de del día de hoy aparte de lavar los trastes hacer de comer y pues todo lo demás de rutina de mamá y bueno aquí solamente le estoy dando más bien poniendo la colcha no está completa está más bien completamente seca pero no está completamente planchada como ustedes pueden ver no está nada de planchada pero en esta ocasión no la voy a estar planchando normalmente me gusta utilizar una plancha de vapor o más bien una plancha de vapor y me gusta plancharla pero en esta ocasión la verdad que no tenía tiempo para hacerlo así que solamente voy a estar tendiendo la cama porque mi enfoque el día de hoy es organizar todo lo que está en mi área del escritorio yo sé lo que están pensando y están de seguro pensando que hay un desastre aquí la verdad que si hay un desastre aquí tengo no sé la verdad que no sé ni que tenía tenía un poquito de todo así que voy a estar sacando todo muy bien voy a estar poniendo todo donde va que muchas de estas cosas eran pinzas o eran liguitas para el pelo las voy a estar poniendo en el baño que es donde las tengo normalmente y voy a estar sacando todo muy bien de los cajones para poder darle una limpiada muy bien y voy a estar reutilizando estos cajoncitos o estas bueno si estos cajoncitos que he tenido o más bien tengo de cosas que me sobran que organizo de una manera y no me gusta vuelvo a organizar de otra así es que todo esto lo voy a estar reutilizando estas cositas de aquí organizadores son de target también creo que vienen como cuatro o cinco por dos dólares y las partes la parte de arriba los contenedores claros también son de la tienda del dólar y voy a estar poniendo aquí los marcadores y en esta ocasión la cámara de mí o más bien la pila de mi cámara se me murió así que no estuve grabando todo completamente pero aquí es donde tengo todo la parte de arriba es donde tengo los marcadores los papelitos para tomar alguna nota y cosas así y en la parte de en medio donde tengo todo el equipo que uso para lo de mi cámara las pilas y la parte de abajo esta no voy a estar organizándola completamente porque necesito revisar exactamente cada papelito y organizarlo muy bien pero bueno todo esto es de la máquina de mi máquina de cricket que es la que hace diseños y hace a etiquetas y todo esto solamente lo voy a estar poniendo aquí y después voy a regresar aquí a organizar todo muy bien voy a empezar a quitar todo lo que está encima de aquí y poniéndolo donde va para darle una limpiada también a la parte de la superficie del escritorio y Voy a estar poniendo en estas repisas algunas plantitas y voy a estar poniendo alguna decoración y quizás alguna otra cosa después, pero en este caso solamente voy a estar jugando un poquito con lo que tengo para hacerlo mirar un poquito mejor y bueno, este cuadro grandote que tengo aquí, este creo que no lo voy a estar dejando aquí siento que se mira mucho ruido visual, tengo un espejo que también tengo guardado que creo que va a ir perfectamente es un espejo muy pequeñito, pero tiene una forma muy diferente y creo que lo pudiera usar este escritorio también para hacer todo mi trabajo pero también lo pudiera hacer para pintarme o peinarme o cualquier otra cosa y creo que un espejo aquí va a ir perfectamente pero esta ocasión así lo voy a dejar, creo que después se los voy a estar enseñando y ya ustedes me dejan saber si les gustó pero bueno, espero que hasta ahorita este video les esté gustando, espero que les dé motivación para hacer cualquier cosa que tengan en su hogar, ya sea decorar, limpiar, organizar o al menos tan siquiera para ver el video muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto en el siguiente video bye i told myself that maybe he ain't worth it too bad i hate advice cause out of sight and out of mind is perfect it's so hard to decide oh i know he got me good in his pocket i know i know i know i know Gracias por ver el video 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 La semana pasada La semana pasada mi casa estaba en orden Esta semana mmmm Para nada Este es el resultado De estar fuera de casa Trabajando toda la semana Así que el día de hoy Muchísimas cosas por hacer Muchísima motivación Y si tu casa está como la mía No te preocupes Para eso estamos aquí Para poder limpiar nuestra casa juntas Así que agarra todo lo que necesites Para que limpiemos juntas Porque te prometo Todo este esfuerzo valdrá la pena Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las canastas de ropa sucia estaban llenas, pero el día de hoy solamente me voy a estar dedicando en su ropa para poder lavarla y doblarla y ya él que la ponga en su lugar. La semana pasada estuve trabajando fuera de casa todos los días. Y la verdad es que se me juntó todas estas cosas que hacer aquí en mi casa. Y aunque a mí me gusta tenerla limpia, organizada y ordenada, a veces eso no pasa aquí. Esta es mi realidad. Y bueno, yo trato de limpiarla todos los días, trato de recogerla todos los días, pero somos una familia de seis, así que mi casa nunca está perfecta. Siempre hay cosas que hacer y aunque a mí la limpieza me gusta, la limpieza es mi terapia, esta semana no lo verá. Así que el día de hoy me voy a enfocar muchísimo en tenerla limpia. Voy a limpiar todo lo que pueda y voy a limpiar solo la mitad de la casa porque es imposible para mí poder limpiarla toda en un día. Esa la verdad que no es la realidad. Limpiar la casa todo el día. Yo no quiero estar limpiando todo el día la casa y no dedicarle tiempo de calidad a mis hijos. Así que el día de hoy solamente voy a estar limpiando la mitad de la casa y a la otra mitad ya será para otro día. Ya que los platos están en el lavavajillas, ahora solamente voy a dedicarme a darle una limpieza profunda muy bien aquí a estos mesones. La verdad que estaban demasiado sucios, estaba acumulado todo el polvo, estaba acumulado toda la agua. En esta área de aquí me gusta poner un trapito y me gusta poner los trastes limpios, los trastes que no podemos dejar en el lavavajillas. Y estos trastes se van acumulando aquí, así que con el tiempo se va mojando y se va acumulando la agua. El lavavajillas estaba demasiado lleno, ya estaba corriendo su ciclo, así que lo único que voy a estar haciendo aquí es lavar todo lo que ya no ocupo en el lavavajillas. Y todas las cosas que no van en el lavavajillas, estos contenedores de vidrio me encantan. Los uso para el refrigerador, para guardar toda mi fruta lavada, ya sean las fresas, la piña. Y tengo pasadito de un mes usando estos contenedores de vidrio para la fruta y me encantan. Siento que la fruta dura muchísimo más. Y los contenedores que yo estoy utilizando para esta fruta son los mason jars. Son muy económicos y aparte de que la fruta o cualquier cosa que pongas ahí que quieras que te dure, dura bastante. Son muy económicos y aparte de que la fruta son los mason jars. Son muy económicos y aparte de que la fruta son los mason jars. Voy a platicar de nuestros altas y bajas de la semana, así que creo que lo voy a estar implementando en estos videos. Me encantaría que ustedes participaran, me encantaría que ustedes también me dejaran saber sus altas y bajas de la semana porque sé que no soy la única que tiene altas y bajas toda la semana. Y bueno, el día de hoy les puedo comentar que vamos a empezar con mis bajas de la semana. Pues mis bajas de la semana fue que estuve fuera de casa toda la semana, no estuve en casa casi para nada y a la hora que llegaba solamente llegaba a hacer de comer, llegaba a pasar tiempo de calidad con mi familia y pues mi casa era un desastre. Y bueno, las altas de esta semana fueron que por lo mismo que estaba trabajando toda la semana, pasamos extra tiempo de calidad con nuestros hijos, mi esposo y yo. Y bueno, a veces, muchísimas veces nos preocupamos por tener nuestra casa limpia, nos preocupamos por tener el hogar perfecto, pero la perfección no existe. Y aparte de que mi casa ahorita en esta época donde estamos viviendo, que somos seis, tenemos tres mascotas y pues nuestra casa nunca está como yo quiero que esté, pero lo más importante es tener tiempo de calidad con nuestros hijos y esta semana definitivamente sí tuvimos muchísimo tiempo de calidad. Estuvimos mirando películas en el sillón, estuvimos yendo al parque, estuvimos saliendo, fuimos a comer y aunque mi casa sí era un desastre total, mis hijos estaban contentos, así que al final del día eso fue lo más importante. El día de hoy no tenía pensado lavar estos filtros de la campana, pero al voltear para arriba me di cuenta que estaban demasiado sucios, así que les voy a dar una pasadita usando un poquito de bicarbonato, un poquito de jabón de la marca Dawn del color azul, con poquita agua y los voy a reflegar muy bien con este cepillito. Música 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 ¡Suscríbete! 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 Una de las cosas que más se ensucian aquí también en mi casa son las sillas de los bebés pues ellos las usan todo el día ya sea en la desayuno, en la comida y en la cena y durante el día si ellos necesitan comerse una merienda ya sea algo que se pueda tirar entonces se sientan aquí arriba y saben que aquí es donde se tienen que sentar para poder comer. Al igual esta escalerita que es la que usan para poderse subir si ya sea que yo estoy cocinando o quieren ver o estoy haciendo de comer partiendo alguna fruta, verdura o lo que sea arriba de la encimera y ellos se paran junto de mí y si traen algo de comida o traen sus manos sucias bueno pues lo ensucian. Aquí ya solamente estoy poniendo estos trapos sucios en esta canasta que es donde pongo todos los trapos sucios que uso para limpiar y hasta la cocina y la casa y bueno ahora es tiempo de limpiar toda esta área muy bien. Esta área es donde tengo la cafetera, el tostador, en esta área tengo estas bolsitas de diferentes tamaños son las que uso para los snacks y las meriendas de los niños a la hora de ir a la escuela. ¡Suscríbete! De regreso a la cocina a limpiar el refrigerador y la ropa que acabo de poner en la secadora es la ropa clara que fue la lavadora número uno. Esa solamente la voy a estar poniendo por cinco minutos en la secadora y voy a estar abriendo de la secadora todo lo que piense que se puede colgar para que no se tenga que poner muchísimo tiempo en la secadora. No me gusta poner todo en la secadora porque siento que la ropa se hace pequeña o se encoge o se hace fea. En esta ocasión la ropa todavía estaba demasiado mojada, no había estado haciendo su ciclo bien la secadora así que lo puse por otro ratito para después poder ir a colgar la ropa. Y ya esa ropa que se queda húmeda ya la pongo colgada en esta área de la lavadora y se queda hasta que se seque y esto es mucho más fácil para mí porque la ropa sale ya planchadita y no sale muy arrugada como si hubiera salido de la secadora. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 por haberte quedado hasta el final. video. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. fin de semana. Bye. 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 12 сокs 8 Hola. Bienvenida hasta una vez más a un nuevo video. Y bueno. El día de hoy, ya estaremos comenzando aquí en mi cuarto. Si ustedes llevan ya tiempo mirando mis videos. Ustedes sabrán que este cuarto se mira un poquito de diferente. y, bueno, este video Ya fue pre grabado hace dos semanas. Y quería empezar a depurar, empezar a cambiar algunas cosas aquí en este cuarto Al igual que también empezar a organizar este closet para poder empezar el año bien Este año me estaré enfocando en organizar cada rincón de mi casa Voy a depurar bastantes cosas, voy a empezar con la cocina El día de hoy solamente voy a dedicarme a organizar este closet Y voy a limpiar también el día de mañana afuera porque hay un desastre Todo afuera está muy sucio Así que primero quiero darle una limpieza antes de poder hacer todo lo demás de lo que quiero hacer Y bueno comencé aquí en mi cuarto tendiendo mi cama para poder tener la cama limpia y lista Para poder poner toda esta ropa que ustedes van a estar mirando ahorita Nos han regalado ganchos nuevos Y bueno más bien no son nuevos, son usados pero son de color negro Y la verdad que va a ir perfectamente para este closet Ahorita como ustedes pueden ver están los ganchos de diferentes colores Y la verdad que es un ruido visual muy grande a la hora de estar mirando exactamente toda la ropa Y así siento que los ganchos negros van a darle un color básico Y va a hacer que todo se mire un poquito más organizado Y bueno como les decía nuestro cuarto ha cambiado un poquito Si ustedes llevan tiempo mirándome ustedes sabían que mi cama estaba del otro lado de la cabecera Del otro lado de la pared Y hemos cambiado a este lado en específico porque siento que se mira un poquito más acogedor La pared no está muy grande así que siento que de este lado No sé, nos sentimos un poquito más cómodos de este lado Podemos mirar hacia afuera a la ventana Y también tenemos la oportunidad de estar viendo al lado izquierdo de nosotros Que es la puerta de la que sale al comedor Y la verdad que nos gusta así como está ahorita nuestra cama Así que la vamos a estar dejando así Vamos a hacer unos cambios en este cuarto también en este año Y la verdad que estoy muy emocionada No van a hacer cambios muy grandes Pero también van a hacer cambios suficientes para que se mire el cambio Y la verdad que estoy muy emocionada para poder empezar eso muy pronto Ahora rápidamente me cambio aquí a este lado Donde están todos los pantalones y todos los chores de mi esposo Normalmente él se encarga de este lado Pero se mira un poquito muy desorganizado Así que le voy a ayudar Todos los pantalones oscuros los trato de poner en una cajita Todos los claros en otra cajita Todos los chores en otra también Así que me avaso más o menos al color Y si miro que tal vez no son muchos Quizás sean algunos por ejemplo negros Y otros un poquito más claros Entonces los pongo en la misma cajita Solamente dividiéndolos Y antes de empezar a quitar todos estos ganchos Y de estar poniendo todos los nuevos Los de color negro Voy a tratar de poner toda la ropa como va a conforme de su color Este lado es el lado de mi esposo Así que de este lado él solamente tiene puras camisas de salir y camisetas Y también a la entrada de la puerta Él tiene sus chamarros que son un poco más gruesos Que no caben aquí en este closet Al igual que también su ropa de trabajo y sus zapatos Y así es como está quedando hasta ahorita Ustedes pueden ver exactamente a lo que me refiero al ruido visual Del lado de la izquierda están todos los ganchos negros Y del lado de la derecha entonces están todos los ganchos de colores Al quitarlos siento que se mira mucho más organizado Aparte de que toda la ropa está bajo conforme de su color Y a la hora de quitarnos la ropa o al menos de lavar Más que nada es mucho más fácil regresarla a donde va Solamente puedo mirar el color que estoy necesitando Por ejemplo si tengo una camisa de café Me voy al lado de donde está la ropa de café Y ya lo pongo ahí Así que me ha encantado como ha quedado Y ya lo pongo ahí Y ya que la ropa está casi toda organizada en el closet Solamente me queda un poquito Al lado derecho ustedes pueden ver que hay muchísima ropa Y varios zapatos, algunas cajas Todo eso va a ir donado para México De hecho este video como les platiqué Estaba pregrabado hace dos semanas Así que fue todo lo que se fue para México Para el día de navidad Para la familia de mi esposo Y para otras personas Así que ahora que ya estaba todo esto así Mi hijo me estaba solamente ayudando A poner ganchos aquí en estas cajas Para al igual también donarlos Así como a nosotros nos donaron los ganchos negros Nosotros estuvimos donando los ganchos de color Son unas horas más tarde Y antes de que los bebés se fueran a dormir Quisieron hacer galletas de navidad Así que es lo que estamos haciendo ahorita Estamos haciendo un poquito de diferentes Para después decorarlas Y para que se las puedan comer Es algo que querían hacer ya hace algunos días Y no lo habíamos hecho Así que aprovechamos el momento Y la verdad es que les encantó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! es el día siguiente y comenzamos aquí en el patio como les había comentado el patio era un desastre era un horror había cosas por aquí cosas por allá así que vamos a comenzar a quitar todo lo de otoño porque ya la verdad que era casi navidad así que ya definitivamente todo lo de otoño se tenía que ir así que voy a comenzar con despejar todo lo que está en la mesa de aquí en la mesa de atrás voy a recoger todo lo que está en la silla de los patios para después empezar a soplar voy a estar usando la sopladora para poder quitar todo el polvo y todo lo que está tirado en el piso normalmente me gusta usar la escoba pero en esta ocasión había demasiado polvo donde quiera así que quería eliminar todo el polvo que pudiera para después dar una limpiada todo aquí muy bien y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estaba recibiendo varios mensajes de ustedes y la verdad que me encanta leerlos, me encanta saber que les puedo dar motivación, hay muchos de ustedes que me han mandado mensajes diciéndome que soy una gran motivación para ustedes y dándome las gracias porque les gustan mis videos y con mis videos pueden levantarse a limpiar su casa y la verdad que esta es la intención para estos videos. Mi casa en ningún momento es una casa perfecta, mi casa es una casa usada con niños, mi casa es un desastre a veces, mi casa no está impecable, aunque a mi me encanta limpiar, me gusta tener todo recogido, no lo tengo todo el tiempo así y la verdad que ese es el estado de vida donde estamos ahorita viviendo. Soy mamá de cuatro, esposa y tenemos dos mascotas así que en ningún momento mi casa va a ser completamente impecable, quizás si no tuviéramos hijos nuestra casa fuera algo muy diferente pero no lo es, así que bueno que privilegio pues es limpiar una casa pues hecha por niños sanos y sucios que juegan normalmente en el patio o en un parque o afuera de la casa. O tal vez que privilegio también por ejemplo lavar los platos sucios que tenemos porque tenemos comida que comer también aquí en la casa que tenemos comida que servir en la mesa. Así que son muchas cosas de las que tenemos que sentirnos agradecidas y la verdad que quiero agradecerles por todos los mensajes bonitos que me han mandado ya sea aquí en YouTube o privadamente. Muchísimas gracias por tomar tiempo de su tiempo para poder ver los videos, me hacen mi día cada vez que leo sus mensajes bonitos. Muchísimas, muchísimas gracias. Para el patio o más bien para las mesas solamente voy a estar utilizando agua con un poquito de jabón de la marca Dawn del jabón azul y para las ventanas voy a estar utilizando el spray que se llama sprayway y la verdad que me ha encantado. Ese lo llevo usando ya a lo mejor uno o dos meses y la verdad que me encanta. Lo había usado antes y lo había usado antes pero usualmente me gusta usar el vinagre con agua para los cristales o las ventanas pero últimamente ese ha sido mi favorito. Y ahora me paso rápidamente aquí a esta mesa. Ustedes sabrán que esta mesa fue la mesa que sacamos o el escritorio que mi hija lo tenía en el cuarto. Pero ahora esta mesa es la que se queda aquí afuera, es la que ella practica haciendo uñas aquí así que si se hace fea o si le cae cualquier tipo de químico no importa. Así que rápidamente lo fui limpiando y la puse ya a un lado y ya cuando ella la usa entonces la voy a poner aquí en esta área. Bueno, ahora me voy a pasar a limpiar la ventana y con el spray que les había comentado que se llama de la marca Sprayway. Es un pomito azul con blanco y la verdad que me ha encantado mucho este producto. Y por último lo que vamos a estar haciendo es lavando estos manteles que se utilizaron el día de acción de gracias que estuvimos haciendo aquí la fiesta en mi casa. Y va a ser todo por el día de hoy, de todas las cosas que había que hacer el día de hoy fue lo único que estuve enfocándome en limpiar el patio. Espero les haya gustado y nos vemos para la próxima semana.